Escuchen esta frase, estoy a dieta pero nada que bajo de peso, ¿qué tal la cantidad de veces que la hemos dicho o que se la hemos escuchado a alguien? Pues hoy la doctora Fernanda nos cuenta por qué pasa eso, se cometen errores que frenan la pérdida de esos kilos de más. Estoy haciendo dieta pero no bajo de peso, esa es una frase que refleja la realidad de muchos y que significa que seguramente están cometiendo algún error, les voy a mencionar algunos de los más comunes. El primero, ayunar, saltarse las comidas puede hacer que el cuerpo interprete que llega un momento de hambruna y empieza a aprovechar mejor cualquier alimento que usted consuma. Fuera de eso está demostrado por ejemplo que las personas que no desayunan tienen más problemas de sobrepeso porque entre otros pican más durante el día. Segundo, seguir dietas extremas que restringen una cantidad de alimentos en especial las calorías, esa no es la vida real. Le da más hambre, lo frustra, termina abandonando la dieta, causa desórdenes, se recupera el peso que había perdido y a veces incluso más. Tercero, ignorar las porciones y las preparaciones. Usted puede comer solo brócoli pero si se lo come frito y 5 kilos al día créame que no va a perder peso. Esto es cuestión de balance, no repetir y optar por cocinar de manera variada, más saludable en lugar de tanto frito. Cuarto, ignorar las calorías, por ejemplo las del alcohol o las de los alimentos light. Casi todo aporta calorías, más o menos, pero por el hecho de que un alimento esté rotulado como ligero, no significa que usted tiene vía libre para consumirlo en exceso. Este error sí que es frecuente. Quinto, pensa que las dietas son de 2, 3 o determinado número de semanas. Si usted quiere que la pérdida de peso sea segura y no recuperar kilos, empiece por no hablar de dietas, sino de cambios a largo plazo. Y sexo error, no sumarle actividad física. Está bien eso de que somos 70% lo que comemos, pero el 30% restante es lo que nos movemos.